¡No te creo! ¡No te creo! ¡No, no, no! ¡No te creo! ¡Uaaaa! ¡Hola gente! ¡Simmers! ¡Personas del mundo! Soy Crazy Sims y bienvenidos a un nuevo episodio de las rarezas Estamos de comenzar el episodio número 24 Y ahora nos toca jugar con la familia Fantoche Que seguimos pues justo donde lo dejamos Después de haber resucitado malamente a la matriarca Fantoche, vale A olvido Que como veis es una zombie Una no muerta, o sea estoy a luz y flipando Mirad ella como está Todo sea para que no muera y pueda pasar tiempo con su hijo Bueno, que vamos a hacer en este capitulo Pues varias cositas Otra vez y lo siento mucho de verdad por ser tan pesado Pero toca otra boda Toca casar a Jaime y a Ofelia, vale Porque están comprometidos Y se van a casar en una boda pues muy especial Luego también voy a hacer que Ofelia y Jaime tengan su primer hijo, vale Que se queden embarazados Creo que ya están embarazados Y me gustaría que tuvieran gemelos ¿Por qué? Porque sí quiero que tengan gemelos y lo quiero hacer Entonces, no sé si están embarazados La verdad no lo sé Voy a ver si están o no Seguramente crezca Saturno Porque le quedan ocho días Y voy a intentar pues que crezca A ver si tenemos suerte Y ya tengo que deciros que ya es el penúltimo episodio Porque el siguiente será el final de esta primera parte Y luego se vendrán cosas muy, muy guays Nene, por favor, abraza a tu madre Porque acaba de volver de los muertos Vale, o sea, por favor Abrázala, hijo, abrázala Venga, si me gusta Dalos amor Y bueno, voy a quitar aquí este teléfono de la muerte Y vamos a comprobar si... Ah, bueno, tengo que decir que he dado un cambio de look a la casa Bueno, sigue estando igual por fuera y tal Pero por dentro lo he apañado un poco Le he puesto aquí el cuarto a Saturno Este es el cuarto de... De gemelofilia Le he dado un cambio de look diferente Y arriba pues le he hecho como otro piso O sea, queda así A mí me gusta, la verdad A mí me gusta, pero bueno Es un poco raro, pero bueno A mí me gusta Es como la casa de la familia Monster Y este es el cuarto pues de... Bueno, el dormitorio de Olvido Y de... y de Pascualín Y nervioso del todo Así que está muy agustico aquí Me gusta bastante el resultado Tampoco me he enverado mucho Porque me da pereza construir los ins Que me gusta, pero me da pereza Así que bueno Voy a comprobar si están embarazados Por favor Y si no, pues ya está Efectivamente O sea, no ha hecho falta ni telos a la cama O sea, está embarazada Ofelia Qué fuerte Por nada Ya está Ahora esperar a que sea de día Para hacer la boda Bueno, pues ya son las 7 de la mañana Hay gente que se vaya a trabajar Pero yo me encargaré de que no se vayan Y vamos a hacer una fiesta Va a ser muy sencilla Muy básica Porque ya hemos visto bodas y fiestas Un puñado de veces Así que solamente quiero casarlos Y poquito más Estoy ya de bodas hasta... Hasta... Las cejas ya Así que venga, vámonos Jaime Vale Por favor Y se escucha todo muy alto Así que tengo miedo de que no me escucháis nada Así que voy a dejarle todo un poquito Para que vosotros pues me oigáis perfectamente Una fística A ver, pues A nuestra hermana Tito A ver, nuestra hermana Circe Ok También Cristal Comerce Indoluca Nuestros tíos Neptunos Sí, nuestro primo ¿De qué? Y mi hermana Bueno, seguro que ni conoce Ni a su hermano pequeño Elvira Of course Ah, no, que vampira Se va a morir No, 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 no Que es de día La boda Inés Nuestra hermanita Que no han muerto Los padres O sea, Jaime No se entra de nada Pero el chico Está huérfano Que no va a venir ni Dios Y ya está Así que vale A ver Vale, vienen todos Tengo muchas ganas De verdad De que Jaime Abrace a su hermana Porque es que lo están pasando Todos muy mal Y ella A cargo de su hermano pequeño Madre mía Y bueno Ya está la boda Concertada y planeada Ahora me toca a mí Poner todo el atrezo Y toda la decoración Ya he puesto Todas, todas Las cosas Para la boda O sea, me encanta Es que me da Que espacio Más sencillico Más bonito Que me he plantado Aquí en el jardín Este desértico Y vamos a poner Toda la comida Y todo Para que los invitados Vayan comiendo Y vosotros Dejad ya de estudiar Y de hacer cosas Y venirse todos Para acá Porque bueno A ver Se van a casar ya Así que atentos Y espero por favor Que todo salga bien Y que no pase Nada así Del otro mundo Porque ya bastante Tenemos ya Con todo lo que ha pasado Anteriormente Y bueno Este se va a ir ya Al trabajo Ay, ay, ay Que aquí vienen Todos los invitados Y con vestidos De novia Eh, que es esto Que vienen Todas las chicas Con vestidos de novia Bueno, es que No les he quitado Los vestidos de novia Ay, Dios Que se me ha parado El juego Dos malditas veces O sea, de verdad Que no sé Que le pasa Que esta versión de origen Da miles de errores Pero se me ha parado Dos veces Y ha dado error Dos veces O sea, he tenido que reparar Muchas veces Para que esto Vuelva a funcionar Pero bueno He conseguido Volver al punto En el que lo dejamos Que es Jaime Hablando con su hermana Inés ¿Vale? Y dándole todo su cariño Porque su relación Se ha enfriado un poco La verdad Como veis Pues tras la muerte De los padres Y tal Pues se ha enfriado un poco Pero voy a intentar Que la boda Se lleven bien Y estén más unidos He conseguido poner Todo igual Y espero por favor Terminar De grabar el capítulo Bien Y que no dé más fallos Así que No me quiero demorar más Porque ya ha sido Que esta fiesta Como ya hemos hecho Miles de fiestas De bodas Y de todo No quiero que sea Repetiva Y quiero ir al grano Y hasta casarlos Que corten la tarta Que Jaime e Inés Estén más unidos Y ya está Así que Lo primero va a ser Que se lleven bien Tanto Inés Como Jaime A ver si al menos Consiguen ser amigos Y luego ya casar A Jaime Con Ofelia Voy a intentar Abrazar a mi hermana Por favor Por favor Quiero que se lleven bien Quiero que estén unidos Me parece muy fuerte Que Jaime No conozca una Que no conozca a Aaron Iba a decir Tomás Que la pasta Hoy Al mayordomo Es verdad que lo Que lo contratemos En un capítulo O fuera de cámara No sé Pero Lo contraté Por favor Abrazaros un poco Hijos Abrazaros Ay porque no me quieres Puti No está mal Jazz Uy la yaya Zombie por ahí Agulando Ya son amigos Ya vale Ya está Ya lo he conseguido Ya se llevan bien Jazz Ya por fin Tengo este momento De hermanos Bueno Jaime le está diciendo Porque ya sabéis Que tras la muerte De Inés Y de Obrero Uy de Inés De Elena Inés No sabe lo que hacer Porque ella iba a ir A la universidad Pero claro Ahora está sola Con su hermano Aaron Así que no sabe lo que hacer Jaime Le ha dado Todo su apoyo Y que no pasa nada Si va a la universidad Que vaya Que tenga esa experiencia Maravillosa Porque él se carga de todo Está dando Todo su cariño A Inés Y le está apoyando mucho Porque Inés Lo está pasando Muy muy mal Pero bueno Ya tengo lo que quería Que era ese momento De unión de hermanos Y ahora toca Antes de que se pide A trabajar Este chico Toca obviamente Casarlos ya Por favor Quiero que se casen Espero que todo Desastre ¿Por qué? ¿Por qué desastre? No lo entiendo Qué mal, qué mal Por favor Por qué desastre Vamos a casarlos Me encanta el vestido De Ofelia Es fantástico Y vamos a casarlos No sé por qué Este desastre No lo entiendo Pero bueno Espero que Que nadie se haya peleado Ni mucho menos Ay, por favor Y vamos a casarlos Y vamos a casarlos Y vamos a casarlos Desde este momento Por favor Ya cortamos la tarta Ahora te pones el vestido Ahora Me explica Es que hemos pasado De desastre Ha festado un cañero En dos segundos What the fuck Bueno, a ver Cortad la gran tarta Por favor Tu vestido De cotidiano Se da igual Madre mía Qué desastre De boda Como todas Es que no hay Ni una normal Y todas con trajes De novia What the fuck Tengo un pánico Que me dé error El juego De verdad Un pánico real Bueno, bueno En toda la boca Que es atragante Y como está súper bien Y todo eso Por Dios Qué mal Qué mal Bueno, pues ya hemos hecho Todo, todo, todo Y ahora toca Que Jaime se vaya al trabajo Que va a llegar súper tarde Y ya hemos hecho la boda Jaime y Inés Han vuelto a estar Más unidos que nunca Han recuperado Esa relación Que está un poco Olvidada Y ya está todo hecho Así que como no quiero Demorarme más Porque las bodas En esta serie Estaban así Que abundaban un montonazo Pues lo vamos a dejar aquí De momento Así que volveremos Cuando nuestra querida Ofelia Se ponga de parto ¡Pues da un cañelo! ¡Ya! Lo que yo quería ¡Ya! ¡Uh! Qué mal rollo ¿Qué haces? ¿Cómo que alguna parte? ¿Qué la pasa? ¿Qué le ha sucedido hasta en la mente? Charla con tu cuñada Tú vete al trabajo Hijo de mi vida Que vas a llegar Bueno, ya llegas tarde Así que corre ¿Cómo? No, no, no Al trabajo Al trabajo Al trabajo Al trabajo Y Ofelia Ponte a hablar Con tu cuñada Cuando se ponga de parto No te creo No te creo No, no, no No, no, no No, no, no No puede ser Esto no puede ser ¿Por qué? No puede ser A ver Os explico la situación Pascualín ha ascendido Bueno, y también Jaime Pero Pascualín ha ascendido Y claro Me pedía Pues subirle la barrita Esta Vale, lógica Le he mandado aquí Mi error ha sido Comprarle este Este trasto De lógica Y claro Le he dado Y ha empezado Y yo en plan Espero que no Que no la aduzcan Pues 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 No me digas que vamos a tener Otro alien aquí O sea Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, aquí están fregando Los fantasmas aquí Tiraos No puede ser esto, ¿verdad? ¡Hala! Que me la van a matar al final, eh Esta con los sustos Madre mía Mira Esta trauma Ala, otro que se va a morir Ojito que se muere Es que no puede ser esto, ¿verdad? No puede ser Que lo hayan aducido No, me niego Ay Es para ya espíritus Del avión satánico Es que me niego Iré Que esté El final Es que no puede ser Ya elijo Elijo O asesino Tampoco te pongas así Hazlo a la música No me digas que está embarazado No me digas Es la segunda abducción de Pascualín Va a ser otra vez papá No me jorobes Bueno, están felices Todos están felices Pero es que no puede ser Bueno, Daro es un morreo Y yo que sé Pero es que es muy fuerte Es que es muy fuerte Es muy heavy Y esta va Esta es O sea, no, no, no Esta va a dar a luz Esta va a dar a luz Esta va a dar a luz A, a, al bebé Un nuevo miembro Que es un híbrido Surprise Es rubio Oye, Bonico si es Es un niño Se va a llamar como el padre No, el padre no Eh, Oliver Oliver Pérez Me gusta, me gusta, me gusta Eh, que tengo que decir Que va todo muy heavy Porque todo este capítulo Iba súper bien enderezado Y ahora Pues ha torcido Porque ahora Eh, tenemos Un embarazo De Pascualín Alienígena Y yo ya no, no, no No puedo más No puedo más Pero bueno Bienvenido a casa, Oliver Bienvenido a casa Madre de Dios Madre de Dios Que ya tenemos aquí Al Gumersindo ya O sea El Pascualín ya Preñado Again ¿Tú qué vas a decir Alma de Cántaro Que tienes a tu novio embarazado? O sea Es que este capítulo Es una fantasía Él está en plan Bueno, no pasa nada Lo Que haremos juntos Y bueno Objeto que aquí tenemos a Jaime Entablando amistad Con Elvira La Vampires Veremos a ver En qué desemboca Todo esto Personitas Ha llegado el momento De hacer crecer A Oliver Aquí tenemos a su madre Enfrente de la tarta Para que suben las velas Por él Y estoy muy feliz No paran de ascender Los chicos La verdad es que estoy Súper contento Porque estamos ganando Mucha pasta Y están ascendiendo Laboralmente Y bueno Después de Ay Que vas a perder las velas Después de que Oliver Cumpla las velas Solamente falta Que Saturno crezca Y que nazca Esta Voy a ver que tiene Pascualín en su interior Así que venga Mira la cara tiene de horror Ay Te ha puesto en medio Puto Te ha puesto en medio Y me encanta Me encanta Cómo va a salir Oliver Así un rubiazo verde Con ojos verdes Y ahí está el padre Venga porfa Por favor Al final Todo va a estar Tiene de alienígenas En esta casa Y cae la noche Ibas a parvelas Ya Oliver Dios 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 Vale 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 Ay Ay Uy Está calvo Ah no Qué ruido Pero Ay Bueno Ha salido un poco Feo Un poco Tiene cara de señor mayor Pero bueno No pasa nada Dios Qué raro está No sé No sé Aquí va a salir más mono Pero no Ha salido muy raro Es como una mezcla Del padre de la madre Pero bueno Quizá a lo mejor Luego es más guapo En fin Que ha crecido Oliver ya es un infante Así que ahora tengo que esperar A que Mascuali se ponga de parto Chicos Porque ahora somos 6 Y no 7 Qué Qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado No 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 te mueras Que estás preñado No te mueras No 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 Que está embarazado No 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 suplicamos el amado Hombre No 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 Que está preñado Que es mi amor Corre Nervi Corre 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 Que está No 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 Me niego Que pase esto Me niego O sea no Por favor Por favor Ya tengo Miniatura Para el vídeo What the fuck O sea Que está pasando ¿A qué? Es que por favor Mirar el panorama Que la parca Se quiere llevar Al amor de nervioso Que encima Tu pascuali Está embarazada Que tiene un hijo Y esta señora La ha matado Esta señora La fantasma O sea Ya decía yo Que tanto fantasma No iba a ser bueno Pero si cuando he visto Que somos seis En vez de siete Me he cagado mucho Por favor No te lo lleves Por favor No te lo lleves No Si o no Si o no Si por favor No te lo lleves Por favor Por favor No te lo lleves Parca 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes que No me digas Que tienes que Adivinar La vida De Pascuali Por favor Por favor Lo he conseguido Lo he conseguido Dios Se ha salvado A Pascuali Oh my god Oh my god He seguido Que capítulo Más Heavy Que capítulo Más Heavy No Lo siguiente Eh Chica Please Chica Please Dios Que capítulo Más heavy Pero bueno Al menos Hemos conseguido Salvar a A Pascuali Y yo no sé Y de verdad Lo que va Es que estoy cagado Por favor Iros a casa Es que Os imagináis Que lo perdemos Yo es que ya No sé Ni lo que haría Están estos señores Aquí también Platicando Y hablando Que no sé Lo que va a pasar Dios Que susto Ay 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 Que se puso de parto Pascuali Dios Que ya va a dar a luz A ese híbrido Que tiene dentro De la panza Vamos a ver Que tal Y yo creo Que ya lo vamos a dejar aquí Porque ya llevamos Como media hora de capítulo Y pues Si Queda que Saturno crezca Pero es que Yo creo que ya lo voy a hacer Fuera de cámaras Porque creo que ya tenemos Suficiente material Con todo lo que ha pasado En este capítulo Así que A ver que sale Dios Vale Es uno Obviamente Ya somos ocho Y que es Otro niño Y que es Que va Unleva snow Y que va Y que va Y que va A Madre de Dios Bueno, pues tenemos otro niño Que se va a llamar Urano Urano, curioso ¿Por qué? Pues porque me da la gana a mí Y... Ya está, ya tenemos ocho sims Y Pascualín tiene Tres hijos, todo muy correcto Y lo vamos a dejar yo creo que por aquí Porque sí, faltaría que hiciera también Saturno Pero es que no me da la gana Porque ya llevamos bastante material Así que yo creo que con el parto de Urano Lo vamos a dejar por aquí Todo es alegría en esta familia Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo Este lindo, lindo capítulo Así que bueno, darle a like si os ha gustado Compartirlo, suscribiros Darle a like y chicos Y chicos, me despido Hasta otra, chao ¿Qué coño? Vamos a hacer crecer a todos Sí, ya que estamos Ahí viene toda la family Y vamos a empezar por Urano Madre mía A ver Holy shit Este sí que parece un alien Bueno, porque no tiene los ojos negros Que si no, madre mía Y la pasamos a por Oliver Que Oliver es el hijo de... De Jaime y de Ophelia Y también va a crecer Oh my god El viejo ven este Oye, pues no es tan feo, ¿no? Parece mucho al padre Y ya está Pues no está feo Y ahora por último vamos a hacer crecer A Saturno por fin Que a ver cómo crece este niño Ay Dios Y aquí tenemos A Saturno de Abolescente Que va a ser el popular del instituto Hombre Le gustan las rubias y las morenas Y le gusta mucho que huelan bien Así que chicos Ya sí que sí Lo dejamos ya aquí Que menudo capítulo que hemos grabado De cosas Que han pasado De cosas Ni que fuera es una telenovela